La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia Donde fortalecieron a los creyentes Los animaron a continuar en la fe Y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones Para entrar en el reino de Dios Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia Con oración y ayuno Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor En quien habían puesto su confianza Luego atravesaron nuevamente Pisidia Y llegaron a Panfilia Predicaron la palabra en Perge Y después descendieron hasta Atalia Por último Regresaron en barco a Antioquía de Siria Donde habían iniciado su viaje Los creyentes de allí Los habían encomendado a la gracia de Dios Para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado Una vez que llegaron a Antioquía Reunieron a la iglesia Y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos Y como Él también había abierto la puerta de la fe A los gentiles Y se quedaron allí con los creyentes Por mucho tiempo Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Pronuncie mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Por siempre jamás Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos La paz Que les dejo Es mi propia paz que les doy No se la doy como el mundo la da No se aturbe su corazón Ni tenga miedo Oyeron que les dije Me voy Y vendré a ustedes Si me amaran Se regocijarían porque voy al Padre Ya que el Padre es mayor que yo Y se los he dicho ahora Antes que suceda Para que cuando suceda crean No hablaré mucho más con ustedes Porque viene el Príncipe de este mundo Que ningún poder tiene sobre mí Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre Y hago todo como el Padre me lo ordenó ¡Socouto! 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 Gracias.